A esta hora, desde el Hospital La Noria, vemos en pantallas pacientes, personas que han llegado a este triaje masivo, aquí en La Noria, uno de los triajes masivos que manejamos aquí a nivel de gobierno regional. Vemos aquí a pacientes positivos que están recibiendo el tratamiento con ivermectina. Está procediendo a administrar las dosis adecuadas, el tratamiento, la medicina. Ahora vemos en pantalla aquí a la doctora Flor Chira, su gerente de la red de Trujillo, al doctor también, director del Hospital La Noria, que está supervisando ese trabajo y personal médico que está administrando las medicinas y el tratamiento a los pacientes, a las personas que llegan y dan como positivo a la prueba COVID aquí en el Hospital La Noria. La red de Salud Trujillo tiene instalado, como ustedes ya saben, los triajes masivos en diversos puntos. Y acá vamos a conversar con la directora de la red de Salud Trujillo, la doctora Vanessa Blas. Brevemente vamos a conversar acerca de este trabajo que estamos haciendo con entrega ya de medicinas. ¿Cómo está, doctora Vanessa Blas? Bienvenida, estamos en vivo. Estamos entregando ivermectina y tratamiento completo ya en los establecimientos de salud, en los triajes masivos que están ubicados afuera de los hospitales y los centros médicos, ¿cierto? Sí, en los establecimientos de salud, en algunos establecimientos se ha visto la necesidad de colocar lo que son triajes diferenciados para poder atender a los posibles pacientes, tanto sospechosos como confirmados, pacientes sospechosos y confirmados de COVID, a los cuales se les está ahí administrando lo que es el tratamiento, tanto ivermectina y también hidroxicloroquina, dependiendo de la evaluación del medio. El objetivo es evitar que estos pacientes se empeoren y llegan a los hospitales, ¿no? El objetivo es de esta manera poder frenar lo que es que se compliquen los pacientes y de repente mantenerlo en un coronavirus que esté en etapa leve, moderado, para que no pueda llegar a severo y de esta manera descongestionar un poco lo que son los hospitales. Rápidamente expliquemos, un paciente como estas personas que están desde tempranas horas aquí haciendo cola, tiene síntomas, llega a un centro de salud, es decir, su distrito, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya, llega a su distrito, entonces en su distrito van a ver si lo derivan a los triajes diferenciados que tenemos, donde hay personal que están completamente protegidos, como puedes ver, ¿no? Sí, vemos ahí, así es. Así es, protegidos para poder atender a este tipo de pacientes. Estamos trabajando ya no solo pensando en los pacientes confirmados por medio de una prueba, sino también enfocándonos en los pacientes sospechosos, ¿no? Entonces, si vemos que es un caso sospechoso o un caso confirmado, de inmediato se le administra lo que es el tratamiento. El tratamiento, perfecto. Y nada más, de ahí termina el tema, ¿y está ese seguimiento al domicilio también? Tenemos equipos de seguimiento clínico, que los cuales se toma, acá se ve los datos de los pacientes para que luego se pueda realizar el seguimiento, tanto de manera presencial como también de manera remota. También los primeros días se nos llama para ver cómo van evolucionando y cada dos días se está yendo a verificar a sus domicilios. En el caso de este paciente, vemos en la parte posterior, ha dado positivo. Vemos que un personal médico, usted que le aplica una inyección, ¿podría usted describir lo que estamos viendo en este momento? Claro. ¿Están qué le están aplicando? Están que le están aplicando la enoxaparina. ¿Oxefarina? La enoxaparina. 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 También un medicamento prescrito para coronavirus. También un medicamento prescrito para lo que es coronavirus. Ya. ¿Cuántos triajes diferenciados, establecimientos tenemos alrededor de la provincia de Trujillo ya funcionando? Tenemos, a nivel de cada micro red, a nivel de cada distrito, hemos colocado en puntos estratégicos los triajes diferenciados. Acá en Trujillo, ahora últimamente también estamos viendo de poder colocar en lugares más grandes, más amplios, porque como puedes ver, tenemos esta dificultad de que viene mucho paciente. Sí, la cola está larguísima. La cola está larguísima. Y las colas dan vuelta. Así es. Entonces, no es tampoco la manera adecuada de repente de tenerlos a los pacientes. Estamos implementando en otros lugares, a nivel de cada distrito, donde va a poder ver un mayor espacio en infraestructura, lo cual ya se estará comunicando por medio de su página, ¿no? De gobierno regional, de la gerencia regional, los lugares donde se tengan que asistir. Finalmente, doctora Vanessa, por favor, la idea es que esta cola esté al mínimo para que la gente no se contagie, ¿no? Sí. La solución aquí es evitar que la gente se enferme. Un llamado a todas las personas, por favor, que están viendo esta transmisión en vivo, que depende de ellos, trabajando en equipo de autoridad y la ciudadanía. Si ellos no colaboran, vamos a seguir con estos problemas. Sí, el trabajo es un trabajo articulado que tenemos que dar tanto a las autoridades como a la población en general, ¿no? Así es. ¿Está trabajándose con las municipalidades distritales para el establecimiento, estos establecimientos de salud? Sí, hemos tenido reunión con los alcaldes distritales y se está viendo la implementación en conjunto con ellos de los estadios, ¿no? En lugares que ya se han determinado como estratégicos para poder realizar este tipo de trabajo. Y de esa manera evitar la aglomeración de las personas, que también es un riesgo para poder incrementar el contagio. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.